Hoy me he visto de amarillo para unos optimismo Otros dicen que al vestirlo la muerte vendrá Hoy brindo con agua me excedí esta semana Para unos es la norma, otros de ti desconfiarán Hoy me cayó del cielo un regalo de paloma Esta desgracia piensan que la fortuna caerá Hoy mi abuela me limpió la bota con la escoba Me quedo soltera o el amor me llegará Mañana qué será, quién me sonreirá El espejo ya rompí, la sal ya la boté El gato negro ya pasó Uy, qué fuerte, qué conveniente Que no creo en la suerte Gracias por ver el video